muy buenos días amado que nos escuchas en esta hora haciendo hoy viernes 20 de octubre siendo las 4 y 50 de la mañana mientras cae una hermosa lluvia todavía llueve desde anoche para que esa lluvia sea una lluvia que refresque que renueve que fortalezca que inspire una lluvia que el ave que quite toda tristeza todo dolor toda amargura toda falta de perdón que sea una lluvia renovadora una lluvia que cae sobre nuestros hogares sobre nuestras vidas sobre nuestras finanzas quitando toda mentira llevando toda oscuridad para que tu presencia tu gloria tu poder tu gracia desciendan sobre cada uno de nosotros señor ahora que estamos sea en el momento que sea dedicando ese momento ante ti para ti señor rindiendo nos delante de tu presencia delante de tu grandeza señor porque eres tú el que ha creado los cielos y la tierra porque eres tú el que permite que a esta hora descienda esta lluvia señor sobre nosotros sobre esta tierra barranqueña señor sobre este calor fuerte muchas veces lo que hoy tú señor traes esa lluvia esa esperanza gracias amado señor por tu bondad tu justicia y tu misericordia padre ahora te damos gracias por esta preciosa palabra que compartiremos señor este alimento a nuestra alma señor a nuestro espíritu y el título de la palabra es la seguridad de dios para israel yendo bajo la autoridad del padre del hijo del espíritu santo dice la palabra del señor escúchame escuchadme costas que fuércense los pueblos acérquense y entonces hablen estemos juntamente a juicio quien despertó del oriente al justo lo llamó para que le siguiese entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes los entregó a su espada como polvo como jarasca que su arco arrebata lo siguió pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado quien hizo y realizó esto quien llama a generaciones desde el principio yo lo va el primero y yo mismo con los postreros las costas vieron y tuvieron temor los confines de la tierra se espantaron se congregaron y vinieron cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo es fuerza el carpintero animó al platero y el que realizaba con martillo al que batía en el yunque diciendo buena está la soldadura y lo afirmó con clavos para que no se moviese pero tú israel siervo mío eres tú jacob a quien yo escogí descendencia de abraham mi amigo porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije mi siervo eres tú escogí y no te deseché no temas porque yo estoy contigo no de magic no desmayes porque yo soy tu dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia y aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra porque yo yo va soy tu dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo no temas gusano de jacob o vosotros los pocos de israel yo soy tu socorro dice jehová el santo de israel es tu redentor qué hermosa palabra cuántas promesas cuántas bendiciones cuánta confianza cuánta esperanza hay en la palabra de nuestro dios hoy quizás donde muchos se preguntan qué será nuestro mañana muchos que están aguardando esperando una respuesta viendo muchas veces lo que pasa a nuestro alrededor sin entender sin comprender esperando justicia y quizás no vemos quizás no escuchamos eso que queremos ver eso que queremos escuchar pero dios está en el asunto dios está sosteniéndonos sosteniendo nuestra mano derecha diciéndonos en esta mañana que él es nuestra confianza que él tiene todo bajo control que nos importa la circunstancia que no importa la situación que pongamos la mirada en él que descansemos en él él tiene todo bajo control si ya nos tomó de donde estábamos perdidos donde no había ninguna esperanza y él ha traído esa esperanza él nos ha llamado él nos ha escogido él nos ha tomado para él como sus siervos como sus hijos él nos está diciendo que él es nuestra ayuda que no importa cuántos o quiénes se levanten en contra de nosotros serán avergonzados porque él es nuestra confianza nuestra esperanza él es nuestro escudo nuestra fortaleza no temas yo te ayudo dice el señor no temas nuevamente gusano de jacob recuerda que para dios no hay nada imposible que somos los pequeñitos y que la inmensidad de nuestro dios es incomparable y que él es el dios de portentos de maravillas de milagros y si lo hizo antes si estuvo con el pueblo de Israel cuando era perseguido por el pueblo de Egipto por el ejército no era por el pueblo por el ejército carros espadas frances en pesar de eso abrió el mar en dos para que su pueblo pasase al otro lado y él destruyó a todo el ejército de Egipto Dios lo ha hecho desde el principio Dios lo sigue haciendo con nosotros Él es quien nos defiende Él es el que pelea por nosotros confiemos esperemos aguardemos en Él porque Él nos va a sorprender no importa la situación no importa la circunstancia levanta tu mirada hacia el cielo levanta tu mirada y confía porque Él quiere que miremos con nuestros ojos Él quiere que escuchemos con nuestros oídos lo que Él tiene para nosotros te bendigo en esta mañana para que el Dios de poder y el Dios de gloria llegue a tu vida sea Él tu esperanza tu fortaleza y puedas ver y puedas sentir y puedas avanzar seguro confiado recuerda la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Dios te bendiga en esta mañana feliz y bendecido viernes y que tengas un excelente fin de semana donde la gloria el poder la gracia y la justicia de Dios desciendan sobre tu vida mil bendiciones